Miembros de Canislac esperan que Dairy Ventures, empresa que recientemente adquirió el 100% de las operaciones de Lala, Nicaragua, aumente la copia y procesamiento de leche para impulsar el crecimiento del sector productivo. La Cámara Nicaragüense del sector lácteo espera que con los más de 30 años de experiencia que posee Dairy Ventures de capital hondureño, que recientemente adquirió el 100% de las operaciones de la empresa Lala, la capacidad de procesamiento que tenía esta en el país de 300.000 litros de leche diarios se podría aumentar de manera significativa para que se acopie más de este lácteo, lo que va a representar dinamismo para el sector. Nosotros estamos en toda la disposición y voluntad de trabajar, consideramos que las autoridades también de Nicaragua han estado muy relacionadas con el tema de los alcances de las certificaciones, hay mucho avance en el tema de la apertura de mercado, del aprovechamiento de los tratados, presentantes gremiales de los productores, es lo que consideramos importante que siga aumentando cada vez nuestros volúmenes de acopio y eso se viene reflejando desde hace los últimos 5 años, pues ahorita igual continúa la tendencia de crecimiento en nuestras exportaciones y ojalá esta nueva operación bajo esta figura jurídica nueva, que es Nicaragua Dairy Ventures, pues pueda acelerar o incrementar esa participación de las exportaciones de Nicaragua. El director ejecutivo de Canislac señala que los productores a nivel nacional están en la capacidad de abastecer la demanda de mayor volumen de leche, sin afectar el suministro al mercado nacional, ya que según el Banco Central de Nicaragua diariamente se producen alrededor de 5.6 millones de litros de leche, y de estos solo entre el 40 y 45% se está destinando para la industria. El último recuento que hicimos con el Ministerio de Salud y el IPSA que conocimos de parte de ellos, fue de más de 2.000 plantas que existen en Nicaragua y que una gran parte no está bajo un sistema de inspección o vigilancia, pero sí también tenemos un incremento en nuestros establecimientos formales, ahorita tenemos 42 plantas certificadas y bajo el sistema de inspección que están operando en el procesamiento para el abastecimiento del mercado, local, pero también en su mayoría un 90-95% para la exportación. Entonces, considero yo un espacio importante y un balance importante. En mayo de 2015, Lala inauguró una inversión de 50 millones de dólares que incluía una planta procesadora instalada en el país, la cual generó más de 1.000 empleos directos. Pero fue el 27 de octubre, después de 8 años en el país, que anunció la venta del 100% de sus operaciones a la empresa hondureña, la cual posee a nivel regional plantas de producción, 28 centros de distribución, 715 rutas de ventas y genera 4.500 empleos directos. Anduriña Ortiz, Acción 10.